Soy de barrio, mi gente me quiere y yo siempre la voy a querer Soy de barrio, soy media lunero, da igual tener o no tener Soy de barrio, mi gente me quiere y yo siempre la voy a querer Soy de barrio, soy media lunero, da igual tener o no tener Vivo con lo justo pero me conformo, con los incurdeles tengo algo que hacer Puro amor pa'l barrio, puro amor pa' todo aquel que me ha visto crecer Salgo a la plaza y respiro a aroma, químico en cada esquina El bichón petando el pulmón con un cítrico que delira El Dalenón con el chul de misión, va al salto abajo arriba El turbo al H, el José Lico, el Roca, el Mickey, el Solle, flipa DTR en cada calle con toda la clica Bombeando attacks la city, el pijera nos la mastica Dijo el labio del yayo, mica, mica, sombra la pica Pero aquí es distinto pa' yo, la mamá vivirá rica Y salgo de la plaza y que me he quedado Me voy pa' la casa, me espero sentado en el posto en la acera Llega mi darling, me pego una vuelta, soy sincera Dale duro a lo tuyo y dame duro, boca panchecheche espera No vaya a ser que lo escuche cualquiera Que aquí te tira un pedo y el del áncora se entera Por donde iba, la darling, la vuelta sincera Dame duro, dale duro, solo puro pastelera Dile pa' juelas, monta la fiesta sobre un pombo Que va a su picha, pa' mal va a llamar a echarnos un rondo Que dice flepa, si se trata y he hecho un escombro Hasta el mes que viene el suelo de esa pista no lo toco Menudo loco que anda suelto por la zona Entra en el chapote, el delitro y vino el pepe, el bola Sierra Nevada en el baño del chamo, altas horas Día 25 y en la puerta del 40 y cola Dame un act de ron con cola, no te sorprendas Si me ves de fiesta peleándome con farolas Con diez o solo, teambulando, gozando a mi rola Llego a casa y parece que en la casa caminas sola Son las doce, me levanto un café y me despejo Corre pa'l espejo, vístete y pa'l curro Son las tres, yo con todo el estrés rezo Porque llega la hora de comer, de estar de pie me espudro Pero se agradece, vaya que si se agradece Salir de currar con 40 en la mano un jefe 15 pa' la mamá, pagarse a uno mismo el vicio Tener un oficio, sentir que tu beneficio crece Llega el lunes a las nueve de pie, Paula, vístete Tu barbota, salgo, va, levántate Si eres hombre, pa' salir un domingo de noche hasta las tres También lo eres pa' colaborar, espabilate El ricarrita y cuarto asomado en la ventana del cuarto Sacando el pulmón, dosciendo con un quejido de infarto El jálito doblado, tirando pa' la Renfe con su carro El pelaño sentado en su sillica, mira el moro guarro Suena el timbre, salen los del instituto Se juntan las peñas en el banco, entonces sí disfruto La risa con la choria, el Manolo pipeando Versivo muy blanco y los chavales tirando la cara a Pluto Unos se van, otros se quedan Pa' los que están allá a pesar de la distancia que Dios les dé fuerza A mi cam le dedico a este cacho y a los subpollas fieras Currando de lunes a lunes pa' llenar neveras Pa' los puretas, los chavales, pa' quien quiera Para la gente humilde que a fin de mes desespera Pa' mi familia, pa' la tuya, hasta pa' las palmeras Pa' toda mi gente, pa' toda la media luna entera Soy de barrio Mi gente me quiere y yo siempre la voy a querer Soy de barrio Soy media lunero, da igual tener o no tener Vivo con lo justo, pero me conformo Con o sin curdes les tengo algo que hacer Puro amor pa'l barrio Puro amor pa' todo aquel que me ha visto crecer A la nai, a la nai, pa' todo aquel que me ha visto crecer Ay, pa'l miki, pa'l javi, pa'l jon, ya tú sabes Pa' el turba, pa' toda la peña Pa' los que están ahí en la media dando leña Pum, pum, ya lo sabes Los chavalitos de buen rap desde el barrio te enseño ¡Suscríbete al canal!